Un saludo a la tribuna Ateneo ¡Nos decimos! ¡Un saludo! Un saludo a la tribuna Ateneo Nos escuchamos A ver un primero Un minuto Porque de ese amor Anda lindo Enamorado Y muy triste Porque no lo he vuelto a ver Esos ojos Yo quisiera Se escucha bonito Y esa boca Que me muero Porque de ese amor Que me muero De esos brazos Enredándose En mi cuello De mi mente De ese amor Si esta noche No pudieran Los escuchamos Ni mañana Tampoco la Asevera No hay remedio Yo estoy Barriendo Los ojos Y ya no conoce Que va a suceder No hay que ser Que va a suceder Que me querían India Ferra En esos ojos yo quisiera una mirada Y en esa boca que me muero Con sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrastrar Si esta noche no pudiera hablar de mí Y si mi mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo no estoy volviendo los ojos Y ya la conoce que va a suceder Y ya la conoce que va a suceder